Bueno, con carácter previo, me gustaría decirle a la señora Blanco, ya que le gusta hablar tanto del tema del terrorismo, que si no se acuerda cuando el señor Aznar le decía Movimiento Nacional de Liberación a un grupo terrorista o incluso cuando enviaba a negociar con los terroristas, también cuando estaba en el Gobierno, al señor Zarzalejo. Yo creo que usted tendría que medirle al señor Aznar que pida perdón por haber negociado con los terroristas. Nosotros nunca hemos negociado. Ustedes no pueden decir lo mismo. En lo que se refiere a esta proposición no de ley, estamos de acuerdo con lo que se pide, aplicar la transparencia, que además viene recogido la ley, y sobre todo en lo que se refiere a las resoluciones de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Y estamos de acuerdo con una salvedad que no todas las resoluciones son posibles hacerlas públicas, porque hay temas de patentes, por ejemplo, porque en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Armas y Explosivos requieren de un especial secreto, una especial discreción. Y, por tanto, nosotros hemos propuesto una enmienda para que se cree un mecanismo que evalúe todas esas resoluciones y que ese mecanismo, o esa comisión, como es el nombre que se le quiera poner, pues diga cuál de esas pueden ser públicas y cuáles no pueden ser públicas. Yo creo que es de sentido común y de lógica. Es una enmienda que nosotros hemos propuesto. Si el Partido Socialista tiene bien aceptarla, pues nosotros estaremos encantados y votaremos a favor de su propuesta.